Ya luego de impartir las instrucciones, verificado que todos tengan los elementos para el servicio, nos disponemos para salir al servicio de Plan Menores. Mar. Le apuntamos a mi teniente a que Manizales sea la ciudad más segura de Colombia. Es uno de los objetivos del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Manizales. Encontré otra. Es el 94. Tienen que ser trasladadas al centro donde se atienden a los menores de emergencia y sus padres de familia. Ya con la data. Esto es el anuncio de la noche. Ya. 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 Ya.